Y en prisión preventiva quedaron todos los detenidos tras este gran operativo en la comuna de La Pintana, aunque las autoridades todavía buscan al tipo más peligroso de todos estos sujetos. Y los detalles nos los va a contar Sebastián Ávila a esta hora. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Alfonso, un gusto saludar. De zona audiencias que se realizaron el mismo día en que se realiza este operativo hoy en la comuna de La Pintana, que termina con estas cinco personas detenidas. Cuatro de ellas llegan a esta instancia de control de detención y formalización. Tres por los delitos ligados a la ley 20.000 y tenencia de armas. Y un cuarto, que era el más importante en cuanto a los sujetos de investigación, era por el delito de homicidio ocurrido precisamente en esa misma comuna. Los cuatro, bien lo decías tú, en prisión preventiva como medida cautelar los primeros tres con un plazo de 120 días de investigación y el último con un plazo de 150 para poder terminar de acreditar este delito y que en un principio sí estaba acreditado a juicio de este magistrado. Ahora, la pregunta viene, y es lo que le preguntamos al fiscal ECO Matías Aguayo. ¿Qué pasa con Elvis Silva? Hasta el momento todavía se encuentra inubicable y una situación bastante preocupante, entendiendo que se trata de uno de los principales sujetos de interés de esta investigación a raíz de esa gran cantidad de homicidios que ocurrieron en la comuna de La Pintana. Se descarta sicariato y le preguntábamos, él dice, es parte de las tesis de investigación. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Él se mantiene a la fecha con una orden de detención pendiente. Se están, por supuesto, haciendo las diligencias por parte de la brigada de homicidios junto con la fiscalía por efecto de poder dar con su paradero. Esta otra persona, Elvis, está indicado como un sicario de esta banda de narcotráfico. Hasta el momento se ignoran antecedentes respecto a una modalidad de sicariato. Solamente se están imputando delitos de homicidio simples, sin ninguna calificante. Hay entonces las palabras del fiscal Matías Aguayo, haciendo referencia precisamente a todo lo que se había conversado durante esta jornada al interior de esta audiencia, de la sala 201 del centro de justicia, donde se realiza esta formalización y otra situación bien importante, el hecho de que esta persona que estaba imputada por el homicidio, además contaba con órdenes de detención por dos homicidios frustrados. Alfonso. Perfecto, Seba. Muchas gracias. Muy buenas noches.